Estoy en una bodega muy famosa en México, La Horrera Sizer y estaba bien escondido aquí, vamos a ver en cuánto estoy No había visto que aquí están estos dos Traigo allá al vato investigándome en cuánto están Porque no aparecen, pero voy a ver si estos sí aparecen Pues decidí traerme los tres Vení a retirar dinero y salí con tres juguetes Bueno, vení a retirar dinero Hola, ya estoy quedando arriba Plebes, pues ya vieron el intro Decidí ahorrarme a ese otro Pikachu Y hacho, ya tengo uno Solo me traje tres Aquí atrás, esos cuatro Enfócate, enfócate, enfócate cabra Enfócate Esos cuatro estaban ahí en la horrera Dije yo, ¿puedo ahorrarme a ese Pikachu? A ese Ash, ¿pa' qué lo quiero? Puse muy feliz cuando los encontré La verdad, porque acá en mis tierras No son las suyas a lo mejor Yo estoy comprando un juguete que ustedes tienen ya de hace un año Pero acá en mis tierras estas cosas no llegan Es muy raro Acá en mis tienditas, en la Sorrera, en la Ley, en la Soriana De acá de la parte sur de Ciudad Entonces cuando encuentro Tengo que ir hasta Tres Ríos Que está hasta la otra quinta vaga de la ciudad Y apenas así las encuentro Pues los voy a empezar a abrir Los voy a empezar a abrir Se supone que en este video Yo tenía que abrir al... Charpido 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 Lo tenía que abrir aquí Pero ya lo abrí en otro video Sábado 13 Sábado 13 Vamos a ver cuándo sale este video Sábado 13 de Mayo Sizer Sizer Se supone que tienen una acción Este pues Enfócate Enfócate por favor Enfócate Enfócate A mí no Al juguete Enfócalo Enfócalo celular Bueno y dos, tres Esta es la acción Me encanta Yo tengo uno Mega concept Nada más de estos Pero es desde que lo vi Yo sabía que este juguete Yo lo quería Me encanta Me encanta Me encanta La verdad De 10 De 10 De 10 De 10 De 10 De 10 La acción basiquísima Era obvio que iba a ser esto Pero Todo Todo de este juguete Me encanta Se para solo Si se para solo Ya es un plus Párate por favor Si se para Si se para Si tienes la oportunidad De conseguir esta figura McMortal Este está pesado A ver Típica acción De todos los Tipo fuego Tirar Una llama de fuego La trae Arkana Y la traen Todo La trae Charizard Es un monstruo Este Está pesado Está grande La bala En el puño Ok ¿Y cómo dispara? Ah De aquí del brazo En el brazo Tiene como un botón Los pies no están articulados La cola y los brazos Nada más Los pies están Ah si si Uno si se puede Bueno Tiene una movilidad Casi nula Este si no se mueve Este no Este un poco Ay Trot no Ay a ver si se van a Párate por favor Párate por favor Párate por favor El último Pinjet Tiene una liga aquí Cubriéndole las alas Las libero Ok 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 Demás Me encantó Problema de este Que va a quitar mucho Espacio en el librero Pero Me encantó Trae su basecita Plebes Para que parezca Que está volando La verdad Ya me quería hacer con él Pues sin preocuparse Hay que gastar No hay que preocuparnos Y pues ya Plebes Al H Si no me lo quise traer Porque pues Los voy a tachar De ahí Van a acompañar Aquí Plebes Si no saben Que es esto Tengo que conseguir Una figura De cada Pokémon Me falta la última Región A ver Pit Llévate Tenemos ya A Pid Más Mortar Es de la Cuarta Ahí está Ahí está Le vamos a poner Un pedazo de post-it La que anda bailando Sol Anda Para mí Ahí está Más Mortar Me faltan un chingo Y me voy a despedir Dejen su like Adiós Adiós Politico nos 告 ared